¿Qué os pasa chicas? ¿Os noto un poco preocupadas? Es que hoy tenemos para cenar un batido de albóndigas, la comida más repugnante del mundo mundial ¿Y por qué no le decís a vuestra madre que no sacase potingue nunca más? Es que un día para que se pusiera contenta le dijimos que era nuestra comida favorita Y no veas la cara de felicidad que puso Y está súper orgullosa de su receta y si le decimos la verdad se va a quedar mega triste De todas maneras chicas sois unas exageradas, hay que comer de todo para acostumbrar al paladar Claro, es muy fácil decirlo cuando tú no tienes que comer ninguna porquería Eso puede ser muy divertido ¿El qué? ¿Comer porquerías? ¡Sí! Os propongo dos retos El de morder, chupar o nada Y el de si dibujas mal, te lo comes ¿Aceptáis el desafío? ¡Sí! ¡Yo también! ¡Pues vamos al lío! ¡Ya estamos listas! Primer reto, comer, chupar o nada Elice malena, plato y tarjeta Pues creo que voy a elegir este plato ¿Tarjeta? Tarjeta, la del medio Pues yo también me voy a quedar con este plato y esta Pues yo, lo que me ha tocado ¡Saquemos tarjeta! ¡Chupar! ¡Morder! ¡Nada! Como he elegido yo, voy a empezar yo ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! Me da su mal que puedo chuparlo por lo menos ¡Que Dios mío, por favor! ¡Monstruo marino! Debe ser que no cabía en el plato ¡Cierra los ojos! ¡Dios mío! A la de tres abro los ojos, ¿vale? ¡Una, dos y tres! ¡Pero que me habéis hecho! ¡Tengo que morder un monstruo marino! Me siento muy acostumbrada ¡Una, dos y tres! ¡Menos, Maki! ¡Me ha tocado nada rebotoso! ¡Qué asco es eso! ¡Qué asco! ¡Repugnante! ¡Qué asco! ¡Los gusanos! ¡Qué asco! Bueno, ¿empezamos? ¡Vale por mí genial! ¡Allá voy! ¡Qué rico! ¡Eh, eh, eh! ¡Que ya, eh! ¡Ya no vale tanto! ¡Alayu! ¡Qué suerte! Bueno, vamos allá ¡Alayu! ¡Alayu! ¡Ay, no! ¡Yo no puedo hacer eso! ¡Es que mirad la boca! ¡Sí! ¡Alayu! 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 Que asco Empiezo eligiendo yo Este sobre Y me quedo otra vez con el plato de enfrente Pues yo me quedo con este sobre Y Ay no se Y este sobre Y este plato Pues yo con este Y ese Moveros vosotras Una, dos Chupad Nada ¿Qué es eso? Tiene pelo y todo Voy a llorar ¿Por qué voy a llorar? Porque me toca a mí estas cosas Me toca Una Y tres Menos mal Que me ha tocado nada ¿Qué es eso? Que más huele Que asco Menos mal Menos mal Menos mal Polina te toca Voy a chupar revoltosos Voy a chupar revoltosos No lo pienso Me toca Me toca No me toca No me ha tocado nada Malena Que borruda Carla Karla eliges tú Elijo Esta tarjeta Y ese no lo voy a coger Porque siempre está todo lo malo Así que Vale No hay miedo Malena Pues yo elijo El del medio Pues yo este Una Dos Y tres Morar Tengo mucho miedo Una Dos Y tres El huevo Me toca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, oh Huele fatal Huele fatal Huele fatal ¿Qué es eso? Te queda un olor en la garganza Llega hasta aquí el olor Son tripas secas Y huelen hasta aquí Venga Me toca Bueno, ya iba siendo hora Que me tocara algo Rico Muy bien No sabía nada O sea Épico Me toca Pero no tengo que hacer nada Así que Paso turno Esto va por vosotros Qué rico Siguiente ronda Revoltosos Tres últimas rondas Y recordad Que cuando acabemos Este reto Vamos a hacer El de Si dibujas mal Te lo comes Malena Te toca Uy, no sé Vale Este Y Este plato Vale Carla Tú Ah, yo, yo Este Y Este Y este Y este Muy bien Vale, vamos a cambiarnos Una Dos Y tres Chupa Por favor Que sea algo bueno Una Vezina Bueno Not bad Not bad Me toca Qué asco No Yo voy a dejar de grabar Este vídeo Inmediatamente En el fondo Me das un poquito De peda A mí no Carla A ver Una, dos y tres Ay, qué malo No tengo que hacer nada así que me quedo jugando Bueno, no sé de qué te quejas ¡Es verdad! ¡Es asco! Bueno, voy a morder Elijo yo la primera Esta y me voy a este plato Pues yo elijo esta y este Una, dos y tres ¡Chinada! Por favor, que sea algo bueno ¡Estaba deseando que me tocara nada! ¡Algo de toquete algo bueno! Venga, vamos, empieza ¡Nada de nada! Nada de morder cebolla, ajo O jengibre ¡Te tocas! Yo tengo que chupar así que Tengo miedo ¡Oh, qué rico! ¡Ay, no! Creo que a mí me va a tocar algo malo ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay que poner eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira sus ojitos! ¡Mira! ¡Mira los ojitos! ¡Mira la grandenita! ¡Ay, ojalá me hubiera tocado morder! ¡Ya está, ya está! ¡Que lo muerdes, te veo! ¡No! Pues hablando de morder, a mí me toca morder No cuenta cómo morderlo No, eso no vale Tienes que morderlo de verdad ¡Una pata! ¡Venga! ¡Una pata! ¡Ay, que está peludo! ¡Tiene pelo! ¡Siguiente ronda! Revoltosos Última ronda de este reto Pero a continuación vamos a hacer el reto de Si lo dibujas mal, te lo comes Y al final del vídeo va a pasar algo en la casa de mi vecina Con vuestro batidito de albóndiga ¡Por cierto! ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¡No os podéis perder el final del vídeo! ¡Mala, plato! Bueno, Carla, te toca Elijo esta y este No sé por qué elijo esta y este Pues yo la que queda ¡Una, dos y tres! ¡Chuta! ¡Oh, menos mal! ¡Morder! Ojalá me toque algo malo porque si no... ¡Morder! ¡Morder! ¡Perfecto! Me debería haber tocado chupar Son como súper pequeñitos, ¿no? Ya son muy minis y adorantes Malina, te toca Malina, te toca ¡Tres, dos, uno! ¡Qué asco! ¡Es un zapalini! ¡Borro! ¡El caso yo lo he probado y no era concejable! ¡Me toca! ¡Un, dos, tres! ¡Champiñones! Pero, ¿están crudos? Sí No quiero No quiero hacer esto ¡A pinchar! ¡Aquí algo! ¡Tiene liquidillo! ¡Ay, no quiero hacer esto! ¡Está grande! ¡Soy! ¡Venga! ¡Huele a sopa! ¡Huele a sopa! ¡Quémalo! ¡No! 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 ¡No vamos a matar una lechuga con pocos! ¡Es que es angioso! ¡Estoy traumatizada! Voy a darle el mordisco al champiñón ¡Champiñón! 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 ¡Revoltosos! ¡Ya estamos en el segundo reto! ¡El que lo dibuje peor, se come! ¡Tenemos 30 segundos! ¡Y la comida está ahí! ¡Escondida todavía! ¡No sabemos lo que es! ¡Chicas a la de tres! ¡Abrimos! ¡Y pulsamos el tiempo! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Tiempo! ¡Escondida todavía! ¡Ah! ¡Sí no me ha dado tiempo! ¿Qué es eso? Este es el mío Malena, ¿puedes explicarnos por qué has puesto una gallina? Y una escalera Son patas de gallina, ¿no? Bueno, tengo que reconocer Que iba a poner las uñas ahora Y le iba a hacer la piel A ver, es que el tuyo parece El mío por lo menos se sabe lo que es El tuyo no A ver, sinceramente yo veo el de Malena Y más o menos digo, bueno Pero es que me voy a decir Esto parece una hoja de una palmera O algo Creo que tenemos aquí un Perdedor Pues venga, vamos al lío Qué asco Salgo, por favor Tienes que comer No morder Pero si yo no sé cómo voy a comer esto Aquí tiene una chichilla Muerde eso No puedo No puedo Es que Pero si solamente es hueso Repugnante Y huele asqueroso No puedo más Lo siento Chicas, pierdo el reto Lo siento No puedo con eso De verdad Mira No puedo He perdido Lo siento Vamos a ver los dos últimos Revoltosos Yo ya estoy eliminada Y ellas van a tener que dibujar esta ronda Con la mano izquierda Venga Venga Abra la de tres Una Dos Y tres ¡Tiempo! Qué difícil con la mano izquierda Ya es tiempo, tiempo Enseñad vuestros dibujos Me lo han puesto muy difícil Porque yo lo veo bien claro Yo también O sea, el mío Ninguno de los dos dibujos está bien Entonces Yo creo Creo Que el que se parece más A un pescado Es el de malena Como si se parece una ballena Parece un calamar Carla Creo que te lo tienes que comer Bueno, vale ¿Cómo me como yo? Yo espero Te amo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! Chicas Última ronda Esta vez vais a tener que pintarlo Con los ojos cerrados ¡Oh, no! Y una cosa os digo Es lo más asqueroso del mundo ¿Más de lo que ya hemos visto? ¡Sí! Tengo mucho miedo ¡Venga! Una Dos Y tres Esta vez Se lo comerá El que mejor lo dibuje ¡Ah! Y el tiempo empieza ya Cerran los ojos ¡Tiempo! Chicas, enséñad vuestros dibujos Por favor ¿Dónde está aquí? El gofre A ver Está el gofre Que es esto Luego el chocolate Que es lo negro La nata Y el palito Y el palito Y las dos bolitas ¡Ah! ¡Todos los detalles! ¡Sí, señor! Malena, el tuyo Aquí sale el crepe Con los cuadraditos Y con un corazón ahí Chocolate, la nata Y el chocolate, la nata, las dos bolitas El palito Luego muchos corazones Y para mí Que es una indirecta Bien directa ¡Revoltosos! Ojalá estuvierais aquí conmigo Para ayudarme a decidir Cuál de los dos está mejor Yo no lo sé No me gusta No me gusta Eh, perdona ¿Perdona? Chicas Chicas Acabo de tomar una decisión ¡Lo podéis compartir! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aquí que compartir! ¡No, no, no! Chicas Lo voy a partir por la mitad ¿Sabes qué revoltosa? Yo ya estoy preparada Para el batido de las bondinas De mi madre No me extraña Después de todo Lo que nos hemos tenido Que tomar aquí Hasta os va a parecer Un manjar Bueno, nos tenemos que ir ya Hasta mañana ¡Hasta luego, chicas! Estoy súper llena Con todo lo que hemos comido En casa de Revoltosa No me cabe ni un comino A mí hasta me duele La tripa Con tanto revortijo Con un solo sorbo El mejor un hésil Vamos a vomitar ¿Qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¡Qué contenta Que se van a poner Carla y Malena Cuando vean que Pa' cenar Les he hecho El batido de albóndiga Especial, mamaita Se llama así Porque lo he hecho yo Y porque es Especial Toma, niña El batido de albóndiga Especial, mamaita Gracias Niña Pero si ya sabéis Que el móvil Está prohibido Mientras se cena Un segundo, mamá Que termine la partida Es que este TikTok Me está quedando muy guay Espérate un segundo Pero queréis apagar Los aparateos Eso de una vez Hay un segundo Que yo también Quiero hacer un TikTok Y yo jugar una partida A la de tres Como no guardéis Los móviles esos Os voy a castigar No, mamá No, 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 no Castigáis todavía Que nos está quedando Súper chulo, por favor A la de una A la de dos A la de tres Castigadas sin cenar ¡Eh! No, mamá Me llevo la cena Así aprenderéis Que mientras se comen No se está con los móviles ¡Eh!